ay por dios señor enserio me estuvieron esperando tres horas y ahora se me esperan bueno hola a todos soy Andres Extreme LoL jugando en una porquería de juego llamada What's your daddy? en esto papi con Brian ya leyeron su voz a voz mi horrenda voz de macho join 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 Joan bueno a ver te explico bueno como podrán ver Brian es este asqueroso bebe deforme que puta como hace eso tu tienes una cara de subnormal que madre vida osea de tal palo tal astillo y tu eres tan guapo como yo pero Brian es este asqueroso bebe muy rondo hasta puedo verme el pañal jajaja eh y yo soy su padre no? y como el bebe nacio un poco minso se quiere matar y yo debo evitarlo no? como mal padre soy que soy a ver toca el piano mejor yo te le puedo tocar el piano? vea vea le toco una venga le toco una osea usted cree que podría tocar una canción y usted reconocerla? mmm a ver no se vuelve a tocar nada en esta porquería es que que basura que basura del piano que basura del piano que basura del piano bueno a ver eh que pedo? que? 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 no me pasa jajaja te la bebe odia mi vida nadie me comprende mis amigos me hacen bullying por aquí no hay un remedio o algo? dolex uuuu no 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 acá hay algo acá hay algo que es esto? se la puedo a? si 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 donde estas? donde estas? no me digas que estas en el horno no esta en el horno donde esta? ojo al dato o o o estaba en la ducha Ahora es cuando les explico Cuando salgo del juego O le damos a la siguiente partida Petas, quiero saber en ti no anda Este juego es una basura Es como yo Ahora si no se me separa de ti Voy a ir Saqueando de allá el Clorox Pasa el Clorox we Pues ya no Te puedes tirar desde acá arriba en plan Adiós hijo, te odio, me mando Un cuchillo, un cuchillo Un martillo Bota, bota, como voto eso No, date, bote, bote Ya, ya, ya No Rompí, rompí la mesa Rompí la fucking mesa El me impresiona y ya te estás poniendo verde Me tome el Clorox que dejaste encima de la vez Joder, no tengo nada de eso que vi No está, no está ¿Qué es esto? Te lo puedo dar Abre, tómate esto, tómate esto ¿El qué? ¿No? 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 ¿Qué es eso? No, espera, espera Que aparezca más veneno Pues no te has muerto No, pero en eso estoy Qué aburrido El padre este Yo le estaría dando cosas a mi niño Rani No No, siérrate, ¿qué hay ahí? No, se metió Se metió, ¿qué hay? ¿Qué hay? Me estoy tocando las pilas Se comió las pilas ¿Qué? ¿Qué? O sea, pues ¿qué? O sea, tampoco hago milagros No Uy, qué desgraciado Esto es todo tan cerca ¡Mueve! 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 Es la clave literal Es la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo entrar dentro del sofá! ¡Puedo agarrar una! ¡PBA! ¡Ja, ja, ja! ¡Un martillo! ¡Agarrá el martillo! ¡Agarra el martillo, güey! ¡Agarrale y pártalo! A ver... ¡Eh! ¡SÍ! ¡No piste la mesa! ¡O sea...! ¡¡Y MORÍ! Y se... O sea... No, y no puedes agarrar Me puedo comer, me puedo comer los vidrios No mames, se trajo los vidrios Que clase de padre soy No te entiendes, por esto no voy a ser chicos Pone, tu padre te ha abandonado Y el niño hay muerto Tu ves cuando hago esto? Espera, esto? Si me quedas a la mano como Hi Nathan! No mames, ahora si matate wey Toma, toma, con mucho gusto Cuchillo de aerodinamica Es que es un Brian, tocaba, tocaba A ver esperate Entra en el culo Entra en el culo Osea a estas cosas le falta el sabor de tiempo Si, eso, eso estaba diciendo Eso estaba diciendo, hace falta un pinche medidor de tiempo Para saber Ya casi acabo Ojo, ojo al dato Brian descubrió una llave, ¿no? ¿Dónde esta la llave Brian? A ver, si sigue ahí Corre, maldito pero rápido No puedo Eh, desapareció ¿Qué? J Paladino ha desaparecido Estas solo son Benito 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 Bonito Ya, yo ya no haría bonito Dije Benito Benito ¿Dónde? ¿Dónde? Hoy Brincale ¿Dónde estás? Veo que estás Bótala, bótala Yo la quiero, yo la quiero Puede que descubramos el tesoro secreto de Benito También intenté abrirla y no puedo Esta no abre Esta tampoco se abre con la llave A ver, tal vez la puerta de la casa Y me vaya, y me vaya en plan ¡Chao! No, no, uy, bote la llave A ver esta No se abre 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 Ninguna puerta Pues igual la abren su corazón Ella tiene la llave de mi corazón No mami No, aquí no entras maldita ¿Eh? ¿Ah no? Joder hermano Se las bebió ¿Dónde estás? Estás en el... Sal del closet Estás en el... Sal del closet No Brian, algún día tendrás que salir del closet Maddita sea se metió acá conmigo Joder Total Ahora Yo, yo, lo crees Es un gran... Acontecimiento No No Están lentos Es para no matarme aquí Eh, me lo quito ¿Qué es esto? Ese te da... Sulta Ah, 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 ah Mátate Ah, ah, ah Mátate 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 Agárralo ¿Te oye de punto? Ya Ah Me maté Lito, chaval, negro Joder, hermano Joder, si me va No mami Ah, ah Lo tengo Uy, que desgraciado Gané Maldito Dale rematch A ver qué A ver Soy un pro player para esto Ahora peta Ahora Ya ves cuando me dan un bello tool por toda la casa y no carga el juego ¿Aún lo tiene? ¿Pero qué? Pero si se lo quité Pero si se lo quité Ahí está tu pro player En la pantalla se ve que se lo quité Es verdad que tiene este hombre con las bananas Le gustan las bananas Le gustan las bananas, o sea Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Es más, no te paso el cloro Mátame 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 No, no Me estoy cortando, me estoy cortando No No No, no espera No, no está lo suficientemente grande Se volvió verde Mátame Alita señor Por eso tu madre Por eso tu madre nos dejó Por tu Por tu existencia Nos puedo ver en el espejo Soy Morty Soy Morty Soy Morty Soy Morty más feo La situación muy Mira, mira el espejo Es como La situación muy bonita Con un bebé en el baño Y el men que está como Es como si alguien más nos estuviera viendo Es una cámara, o sea, míralo Tu madre está detrás ahí Viendo, haciendo un testeo de Padre ¡Me está ahogando! ¡Pero brincales! No puedo chupar esto, rápidamente, rápidamente No me puedo matar yo, me mato yo Se muere el padre Si alguien se va a morir, soy yo Por tener un hijo tan enfermo como tú Esto es muy sad, güey Soy emo Emo sapiens sapiens Trae píldoras, padre, me estoy muriendo ¡Drujas, drujas, drujas! ¿Dónde están las drujas? ¡No me mames! ¡No me mames! ¡Lechan las drujas! ¡Rápido! 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 ¡Ponel! ¿Qué te viste? No, no rompes los pinches videos Con el motherfucking martir ¡El martir me traes al piso! O sea, si arriba está el cuarto Acá no está el martillo, ¿no? Sería lógico O sea, sí, se lo tragó el piso, literalmente Y tu bebé se fue a la bu... Tiene el martillo, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Yo puedo romper la mesa en plan... En plan me tiro desde arriba y rompo la mesa Cayo en la mesa en plan John Cena ¡Corre, rapido! ¡Oh, sí, la rompí! Si yo hago esto en plan... ¡RUAY! Ahora vamos a pagar ¡RUAY! ¡RUAY! Ahora tendremos que arreglar Y salí Con el dinero de tu universidad ¡Eh! ¡Sí, padre! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Vinca! ¡Me quiero matar, padre! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, hijo, no! No, yo te... Yo te... Yo te voy a caer con cositas Un vidrio... ¡Me importa un... ¡Mi mamá se fue por eso! ¿Por qué te odiaba como yo? ¡Binca al vidrio y cállate! ¡No! ¡MENSA! ¿Dónde estás? Creo que no ¿No? ¿Brincaste y todo bien? ¡Eh! ¿Qué te tragaste? ¡¿Qué te tragaste?! ¡Los vidrios! ¿Y por qué se pone verde? ¡No sé! Hacemos eso... Eso ahí... ¡Te muriste! ¡Ah, mis pies! ¿Se murió con la llave? ¡Se murió con la llave! ¡La llave del conocimiento! Es como... Él se cree... El tesoro está en... ¡No! ¡Ja! Bueno... Bueno, señores... Eh... Bueno, jóvenes... Bueno, mijo... Ya... Valió... Hijos de... Eh... Ya saben, señores... Este es el fin... Se suscriben, ¿no? ¿Le dan like, o qué? ¿Para cuándo? ¿Eh? ¡Je! ¡Te ame! ¡No! ¡Eres! ¡De asustado! ¡Bien! ¡Para cuándos! Lave, la que se ha engano